Este Teatro del Pueblo, Feria Tradicional Cocula 2019 A esta ocupación a Roma, así que yo los dejo Y el aplauso fuerte de Cocula Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus maldías, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me amas